que tal internautas yo soy agustín pero pueden decirme sai estamos en un pues nuevo vídeo la verdad que quería hacer estaba planeando ya desde hace bastante hoy les vengo a traer un tutorial de cómo hacer este barco que están viendo en pantalla es un barco de la empresa buquebus específicamente el ferry atlantis 3 tiene una eslora de 74 metros una capacidad de auto desde pues 110 como es un barco tipo ferry viene equipado con una puerta trasera una compuerta que por ahí ingresan pues los autos tiene una capacidad de 610 pasajeros la verdad que está bastante bien para un ferry que va desde punta del este normalmente hace esa ruta hasta argentina así que bueno vamos a empezar formando el el casco que por si no saben las medidas del atlantic 3 es que tiene una eslora o pues un largo de 74 metros así que pues vamos a comenzar de este bloque a contar 74 bloques hacia allá o hacia allá o hacia el lado donde ustedes lo quieran construir recuerden que esta parte la que voy a hacer aquí hasta este lado va a ser la parte de enfrente y todo el barco se va a alargar hasta allá que sería la parte de atrás los digo por si lo van a replicar en su mundo ahora vamos a hacer una curva aquí que vamos a extender tres bloques hacia el frente y dos así pues de forma igual vamos a estar rellenando toda la parte de arriba ok sería más o menos así y ahora lo que vamos a hacer vamos a empezar a pues ahora que sí seguir con la parte del casco sacamos una escalera hacia este lado y ahora así de esta forma un dos tres va y pues bajamos ok hacemos esta forma cuatro bloques y bajamos un bloque y ahora desde aquí tiramos para atrás y pues ahora a partir de esta losa hacemos así ok hacemos así y aquí justamente subimos un bloque así que ponemos escalera invertida y pues lo ponemos hacia ese lado ahora ponemos dos losas aquí como que va haciendo una forma no sé si lo notan iría el pico del barco así decirlo o la proa la proa recuerden que la parte de enfrente de la proba y la parte de atrás y la popa hacemos así 3 ok 3 es esta y aquí cerramos con efectivamente 3 ok se ve ahora después de este bloque vamos a tirar para atrás justamente aquí dejamos un bloque separación y pues ponemos esta hilera de losas 1 2 3 4 ok y aquí 1 2 3 justamente aquí romperíamos esta escalera y pues continuaríamos con varios bloques hacia atrás ahora 1 2 3 4 5 6 7 ahora lo que vamos a hacer es poner esto así sobre salen 3 luego 3 así ahora un bloque cuarzo ok lo que cuarzo y pues a partir de aquí haríamos esto así y esto así ok quedaría una forma más o menos así y pues continuaríamos ahora 1 2 3 lo que hacemos sería 1 2 3 ok como ven va quedando como una especie de arco ponemos esta escalera invertida 1 2 3 ven 1 2 3 y pues 1 1 2 esto así y pues quedaría algo así y pues quedaría algo así ven queda como una especie de arco aquí quedaría algo así pero claro vamos a tener que rellenar gran parte del casco para que pues no se vea bueno que se vea pues bien el arco este algo así ok y ahora del otro lado hacemos lo mismo que rápidamente les voy a enseñar pues como hacer esta forma del otro lado pues tendríamos que hacer esto así así dos bloques y pues quedaría así 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 quedaría quedaría así 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 quedaría quedaría así quedaría quedaría así quedaría 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 qued 2, 2, 2 y aquí 3 2 aquí Ok, quedaría esa forma Y aquí justamente así 1, 2, 3, bueno 4 Ok, quedaría esa forma Y ahora así Y ponemos puras coroas Aquí una escalera invertida también 1, 2, 3 2, 3 Bueno, 3 Ok Y ahora tiramos esto para atrás Ok, tiramos para atrás Ok, y ahora justamente aquí ponemos 3 Y ahora encima de este bloque Bueno, sí, justamente aquí Ponemos esto así Esto lo quitamos Y queda así Ok Aquí ponemos así Y como ven tiene esta losa Que iría aquí Pondríamos esto así Ok Y aquí se levantaría Como ven Se levanta Y pues justamente Tendría una escalera Aquí al parecer me equivoqué Sí, me equivoqué Efectivamente Y esto así Una simple equivocación Así No, una más Una más aquí Aquí vendrían las dos losas Aquí Ok Las dos losas Y ahora justamente aquí Irían 3 bloques 3 bloques Esto así Y ahora justamente Aquí pondríamos 3 bloques Ok De esta forma extraña Como ven todo este extraño En este barco Y pues Así No Y ahora justamente aquí Irían dos bloques Aquí 3 Aquí pues levantamos Un bloque 3 2 Y aquí Ahí Aquí así Esto así Y aquí 3 Esto así Ok De tal manera Que se una con este ¿Ves? Así Perfecto Y ahora aquí Tendría Un bloque de separación Bloque de separación Y justamente Por aquí Estaría Un bloque de cuarzo Ok Que del mismo lado Tendría Una escalera invertida Y pues Una losa Como ven Dos bloques Bueno No sin antes poner Dos escaleras aquí Y dos bloques Justamente por acá Y esto tira Todo para atrás Una vez rellenado Pues El casco Todo a lo largo Ponemos así La doble armadura Y quedaría algo así Pondríamos cuarzo Y ahora aquí arriba Irían Una pared De 3 De alto Aquí estoy viendo que pues Iría una losa Así que bueno Rápidamente la cambiamos No pasa nada Y ahora Pondríamos A partir de estos bloques Pues Algo así Invertido Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos a terminar De cerrar Esta parte Y ahora sí Ahora ya vendría La parte Pues Para cerrar El casco Que pues Es sencillo Ponemos así Ok Iría así Simplemente Y ahora Justamente Con estas losas Ponemos esto así Y pues Ya quedaría así Más o menos Cerrada la parte De enfrente Ponemos aquí Tres Para dejar esto Descubierto Tres Ok Y ahora Cerramos Simplemente Lo hacemos Como una especie De suelo Ok Ponemos Tres Tres Simplemente Se hace eso Ok Esto así Así Y pues Cerramos Todo con losa Todo 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 Hasta allá Todo con losa Muy bien Gente Luego de pues Rellenar Lo que sería Toda la parte De El Techo De aquí abajo Ahora lo que vamos a hacer Es contar Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bueno Cinco Cinco bloques Ok Del mismo modo Aquí Un Dos Tres Cuatro Cinco Ok Quedaría así Y ahora Vamos a extender Todo esto Para atrás Ya he hecho Pues Esa parte Justamente Nos vamos a venir Aquí enfrente Y pues Vamos a hacer Como Curvado Sabes Algo así Extender esto Hasta 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 este bloque Ok Ok Justamente así Y aquí vamos a poner Una escalera Ok Y así Aquí haríamos lo mismo Nada más que aquí Serían tres Aquí tres Del mismo modo Ponemos Una escalera Y una escalera Quedaría así Ok Y ahora El último Pues Sería Aquí Ponemos un bloque Aquí Y un bloque Aquí Pondríamos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Quedaría así Y justamente aquí Va a sobresalir Un bloque Ok Y levantamos Uno Ahí tendríamos Dos Tres Cuatro Ponemos por aquí Arriba Cuatro Cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ok Un Dos Tres Ok Eh Justamente Bueno Esto lo dejamos así Y ahora Sería Esto Esto así Esto así Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Bueno Cinco Ponemos así Ok Esto así Así Y Justamente aquí Rompemos Bueno Aquí lo dejamos así Rompemos aquí Ok Y justamente aquí Hacemos esto así Iría esto así Ok Y justamente Pues Aquí Rellenamos Todo esto Ahí está Vamos a contar de aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y justamente aquí Vamos a poner Este bloque Justamente aquí Vamos a tomar Un bloque Andesita También puede ser Roca Y pues Más gris Todavía Más gris Iría pues El símbolo O bueno Lo que sería Un intento de símbolo De Bukebut Y así Esta mitad Vamos a hacer así Tres Tres Rellenar Esto Pondríamos Uno aquí Uno aquí Otro aquí Y otro aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y aquí al lado Uno Bueno Así por aquí Uno Dos Tres Así más o menos Vale Igual le hago un poco más bajo Ahí Vamos aquí en las esquinas Pondríamos Aquí una losa Ok Aquí Pondríamos cristal negro Ok Quedaría así Y ahora en la parte superior También vamos a poner cristal negro También De aquí Voy a hacer que sobresalga De esta forma De esta forma Que quedaría tal que así Ok Como ven va quedando la forma de la cabina del ferry Y aquí Y aquí rompemos Ok Y justamente aquí a la mitad También Pondríamos pues Una escalera Losa Ok Y justamente aquí también Una losa Así Como ven Como ven ahí va quedando El ferry Y ahora Aquí Aquí Por aquí Eh Sí justamente aquí Ponemos dos Y dos ahí Y uno Ok Y aquí abajo Completaríamos con esto Y aquí también Y aquí Pondríamos Un cristal negro aquí Y de este lado también Escaleras Escaleras Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Aquí vamos a poner una escalera invertida Y de este lado también Y ahora Eh Aquí voy a poner hormigón Ok Quedaría así Y ahora aquí Cerraríamos el techo Cerraríamos Con Losa Ponemos esto así de largo No importa Dos Tres Cuatro Ok Justamente así Eh Dos bloques Ok Ponemos esto de dos Esto también de dos Aquí uno Aquí uno Ok Eh Sí Así Esto lo rompemos Así iría Y así Y ahora Justamente Aquí Voy a rellenar esto Ok Puramente Escalera Aquí vamos a poner dos Esta De abedul Y vamos a ponerlo así Vamos a poner Once ventanas Ok Y aquí iría una Dos Tres Ok 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 Quedaría Pues así Ahora Justamente Por aquí abajo Vamos a rellenar Todo esto Hasta pues Eh Hasta aquí Ok Hasta esos dos bloques Que es de la cabina Y ahora Y ahora aquí irían Pues ventana Más chicas Que ya la vamos a hacer ¿Cómo lo hacemos? Muy bien Atención Ponemos un bloque ahí Bueno Eh Sí Ponemos una escalera invertida Mejor Una escalera invertida Del otro lado Igual Ok Justamente así Esto lo rompemos Estos bloques también Ocho ventanas Ok Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Un Dos Tres Cuatro Cinco Y ahora Siete Ocho Y nueve Ok Justamente así Quedaría así Pues vamos a poner justamente Aquí así Ok O pueden ponerla de dos De preferencia Pues yo digo que dos Bueno Así Lo mismo Así Y ahora de aquí Igual Para que no se vean tan solas A ver si además es un detalle Pues que le da como Un toque metálico Ahora justamente aquí Vamos a poner Escaleras A ver como Nos va quedando Y justamente aquí Esto va a ser De esta forma Tipo piramidal Ahora les muestro bien Así Así Y aquí así Y ahora justamente Aquí vamos a poner pilar Muy bien Nos quedaría esta forma Como en el barco ya Se va tomando pues Su forma Esta vez Losa Y aquí también Esto lo rompemos Esto también Esto iría así Esto así Vamos a hacer así Y pues trazamos una línea Y pondríamos pues escaleras Pero solamente Hasta aquí Hasta aquí Ok Una, dos, tres, cuatro, cinco Ok, cinco Y aquí rellenamos pues Hasta el fondo ¿Sabes? Así Y esto justamente Iría Así Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y en el sexto Bueno, el sexto Que no se vocalizara Hasta ahí De este lado Igual Hacemos así Para darle un poco más De forma ¿Sabes? Que no todo sea Pues bloque Quedaría así Y ahora Tres Un, dos, tres Ok, tres Ponemos Un pilar Pilar Cristal negro Cristal negro Pilar 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 Y Cristal negro Y pues aquí irían Losos Sencillo Dejamos dos Ponemos esto así Dejamos dos Ponemos esto así ¿Sabes? Y ponemos aquí Porque aquí van a ir Justamente las puertas Un, dos, tres Cuatro Cinco Aquí ponemos cuarzo Del otro lado también Un, dos, tres, cuatro Cinco Cuarzo Ponemos cuarzo Así Y así Y así Y esto ya lo rompemos Ok Quedaría así Ocho ventanas En total Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y ocho Ok Justamente así Ok Todo esto así Y ahora aquí atrás Sería así Sería así Eso también Bueno esto no tiene mucha importancia Igual porque pues como está en una zona Baja No se va a ver Esto sobresale Para hacer que sobresalga Ahí Esto también Así 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 Ya le digo El barco por atrás Es muy plano No tiene mucho detalle Y ahora vamos a agregarle Más detalles Vamos a poner un pilar O cualquier otro bloque Sabes que Que diferencie Y ponemos así Así Y esto así Ok Y escalera aquí Tres Dos Tres Escalera aquí Y otra Aquí A rellenar toda esta zona Ok Todo esto lo rellenamos Hasta aquí Ok Son dos ventanas Y aquí La tercera Pues Se deja libre Ahora Después de Este palo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ponemos así Y justamente Aquí también Ok Justamente así hacemos Y ahora aquí rompemos Esto Se rompe Esta parte Ok Y aquí terminamos rellenando Pues esto así Bueno Si no Ahora le ponemos Pues el detalle Pero por el momento se ve así Escalera 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 El barandar aquí Y el barandar aquí Así Así más o menos Y así Esto lo rompemos Lo ponemos así Así Toda esta sería una parte para Pues estacionar los autos Pero claro La rompemos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Yo creo que con siete Ya está Ok Esto así 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 Y ahora aquí Bloque de cuarzo Y aquí para sobresalir Hacemos esto Aquí rompemos Tres Bueno Y aquí Ponemos tres Y tres Y justamente aquí Con hierro O algún Ya les digo Algo que quede metálico Si tienen un par de texturas Por lo menos Busquen algo que tenga Bueno Que sea metálico Tenga tipo así Una textura media metálica Yo la hice Yo tengo un par de texturas Pero lo hice en vanila Para que les quede más fácil Decorar todo Así no Quitamos esto Esto Y esto también Así Ahora esto así 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 Por aquí Poner esto así Ok Aquí cerrar Y aquí también Y ahora Agarramos escaleras Ponemos esto así Esto así Y justamente aquí contamos Tres Cuatro Cinco Y ponemos esto así Esto hormigón Con hormigón Ok Hormigón Esto así Y así Más o menos así Y a todo hormigón Lo colocamos Bueno aquí sería que me olvidé Ah no Está bien Aquí sería esto así Así Y así Justamente aquí Vamos a poner La naranja Y botón De acacia Y lo vamos a poner aquí Ok Ahí ya tendríamos un salvavidas Y aquí otro Aquí No Sí Aquí Un Dos Tres Un Dos Tres Es justamente Después de esta losa Un Dos Tres Cuatro Cinco Justamente ahí Vamos para el otro lado Y después aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Una ventanita Y pues Por aquí Justamente aquí Bueno esta ventana no lleva a nada Justamente aquí Otra ventana Es decir Es decir justamente Aquí no Sí Aquí Una ventana Voy a poner Tres Vamos a hacerlo bastante largo Otra ventana Tres Tres Hasta donde marqué Hasta la escalera Ok Uno Dos Tres Algo que me faltó Que se lo vamos a poner Que se lo vamos a poner rápidamente Si ustedes tienen alguna textura Que se parezca a una rejilla Pues ponganla ahora Es un momento bastante bueno Vamos a poner Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y cinco Vamos a poner otra ventana Más o menos Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Más o menos Al ocho Un Dos Tres Un Dos Tres Ahora vamos a marcar Del otro lado Esto lo voy a romper Y después azul Voy a poner aquí unas antenas Unas antenas ahí Otra antena Y otra aquí Así Y dos antenas aquí Así Otra antena aquí Otra aquí Otra aquí Esto ya queda Pues a gusto Ustedes Aunque bueno Yo lo estoy poniendo Más o menos En los lugares Donde Está en la realidad Del buque Más arriba Quedaría básicamente así No sin antes Les voy a enseñar un truco Give Vamos a poner Give O sea pones Give Barra Give Tu nombre Barrier Ok Y ahora Agarras un yunque Un yunque Un yunque Ok Y más o menos Aquí Pones esto O sea que más o menos Ahí no Creo que era ahí Bueno no Creo que Creo que me equivoqué Bastante de lado A ver Uno más Lo rompemos Iría así Iría así Ok gente Y pues ya tendríamos Concluido nuestro barco La verdad es que está bastante bien O sea es un ferry Común y corriente Los que usa pues La empresa Bukebu Pues la verdad es que sí O sea está bastante bien Para decoraciones de ciudades Y eso Por si lo quieres poner en tu puerto También lo puedes hacer en survival No hay ningún problema Y pues nada Gente aquí Pues de fondo Del Atlantis 3 Me despido Así que bueno Como siempre diré Y como siempre digo Hasta la próxima